Y es el doctor Francisco Javier Rodríguez, especialista en otorrinolaringología y trastornos del sueño. Si se duerme, bienvenido. Muchas gracias. En diciembre es o agosto, ¿no, doctor? Sí, ¿no? Sí, de todo. Como otorrino, sí, ¿no? Sí, muchísimas gripas. Mucha gripa. ¿Y si se duerme menos en estas épocas? Sí, también muchos eventos, muchas fiestas, pero también otras cosas que se asocian con el insomnio son problemas emocionales, ansiedad, estrés, que en estas fechas se ha visto que hay un incremento, ¿no? En estudios hasta cuando les preguntan a las personas en qué fechas están más estresados, el 40% dicen que estas fechas. Pues a veces por cuestiones familiares, por cuestiones económicas, también puede estar relacionado con esto. ¿Qué tiene que ver el insomnio con la otorrinolaringología y el estrés y todo esto? Bueno, los problemas del sueño son varios y el principal en México son los problemas respiratorios. Y una cuestión frecuente que puede ser que nos despertemos varias veces en las noches, que el paciente lo puede referir como un insomnio, son problemas respiratorios. Entonces, yo y mi alta especialidad es en problemas de dormir en general, entonces por eso también nos toca ver el insomnio. Es decir, la gente, por ejemplo, estar mormado, estar congestionado, influye en tener un mal sueño. Así es, tenemos más pausas respiratorias, eso nos disminuye calidad de sueño y podemos estar despertándonos más veces durante la noche. Lo que se llama apnea. Exactamente. Yo me quiero regresar un poco a lo que decías de la ansiedad, el estrés. ¿Cuáles son estos detonantes en diciembre que causan que las personas se sientan así? Yo pensaría que diciembre ya estás terminando el año, ya vas para otra cosa y te sientes más tranquilo, más relajado. Sí. Cuando se pregunta qué es lo que está pasando, muchas veces por tantos eventos, también eso puede generar más estrés, ansiedad, cuestiones familiares, porque puedes estar como enojado o puedes sentirte solo, los puedes estar extrañando, los temas económicos, de todos los regalos y todo esto. Y entonces, todo eso es la suma de las cosas es donde se pueden generar más problemas de ansiedad, insomnio, estrés. Es una ansiedad social, entonces no tiene tanto que ver con el trabajo. Sí, de hecho... Bueno, lo económico... Sí, el estrés financiero es duro. Pero eso es perene, ¿no? O sea, eso es de siempre. Sí, creo que sí. Sí, de hecho, una de las recomendaciones que se pueden hacer en pacientes o en personas que sean sensibles en estas fechas es aprender a decir que no, aprender a decir que no, a eventos, a no, si quiero estar solo, si quiero estar acompañado, todas estas, aprender a decir no. No quiero entrar al intercambio. Exactamente. Exactamente. Y así generamos menos estrés. Sí. No, y sobre todo Santa Claus y los Reyes Magos. No quiero ir a la fiesta. No quiero ir a la fiesta. O tengo cinco fiestas, hay que aprender a decir cuáles sí, cuáles no. No, también tener oídos sordos porque tienes cinco fiestas, vas a una y tienes cuatro personas que te van a reclamar. Sí, por eso... Y eso causa estrés. Eso causa estrés también. Entonces, el estrés y las enfermedades respiratorias son algo común. ¿Qué se les recomienda a la gente para conciliar bien el sueño en estas épocas para mantenerse sanos también? Algo que pasa mucho es que cambiamos hábitos. Entonces, mantener hábitos regulares es lo que más se recomienda y es el principal causante del insomnio. Como estamos cambiando mucho entre horarios, comemos cosas mucho más pesadas, sobre todo en las noches, eso puede dificultar el que nos podamos quedar dormidos fácilmente y si no tenemos cuidado eso por un periodo largo de tiempo, ya podemos generarnos un insomnio crónico. A cuidar la bebida y el alcohol. Y digo, ¡ay, Dios! ¡Caray! ¡Salud, salud, salud! No, la comida y el alcohol. Tratar de mantener horarios regulares a la hora de dormir y despertarse. Sí. Ok, entonces, también cuidar la dieta también eso es importante. Sí, el número de calorías y todo... ¿Pero todo influye en el sueño? Todo influye en el sueño, digamos, principalmente la cafeína, el alcohol, sustancias que puedan modificar un poco cómo nos sentimos a nivel cerebral, eso nos puede influir bastante en la calidad de sueño. El picante, la grasa, todas esas cosas. Exacto, y si disminuimos mucho la calidad de sueño por tiempos largos, eso también me puede generar más ansiedad, depresión y eso me puede generar un insomnio después. No, mejor verte hibernar y ya. No le des ideas. Que tibernas y ya. No le des ideas al señor ya se va. Que sí. Empieza otra vez en febrero, Alejandro, ahorita. Sí, hombre, pues sí, ya. No, ni una fiesta, ni una posada, nada, Alejandro. Unas cenitas. Sí, ya de perdida. Hoy tengo cena. Ah, está bien. Hoy tengo cena mía, porque a mí me dio la gana. Ah, ok. Lo importante es que las demás también. No invitaste a nadie, ¿no? Sí, sí, me voy a cenar yo solito. Ok, entonces, a cuidar el sueño, a cuidar las enfermedades respiratorias, a cuidar la dieta. Algo más, quizá como, quizá algo que la gente no toma tan en serio, tan frecuentemente y que haya que ponerle atención en estas fechas también. Cuidar también los medicamentos, ¿no? Porque hay gente que se empieza a medicar de una pastillita, de ahí también mañana, o sea, cuidar eso, ¿no? Exacto. Uso desmedido de algunos medicamentos, sobre todo a lo mejor de gripas, nos puede alterar nuestra calidad de sueño y eso también darnos insomnios, antihistamínicos, esteroides, causan problemas de sueño. Alguna vez alguien me dijo, porque a mí en estas fechas me pasa mucho que se me congestionan mucho las vías respiratorias, tengo problemas de alergias y muchas veces tengo que recurrir al salbutamol. Me dijo que el salbutamol te acelera el ritmo cardíaco tremendo y que también... ¿Qué es el salbutamol? Es el spray este para... ¿Es como el inhalador? El inhalador, exactamente. ¿Es cierto? ¿Existen medicamentos que son frecuentes en esta época y que también te alteran de esa manera? Exactamente. Ese ejemplo es muy bueno porque el salbutamol que es para asmáticos en estas fechas pues aumenta a veces las crisis y eso puede dar taquicardia, puede dar ansiedad y eso obviamente puede dar también insomnio. Algunos antigripales, también hace poco hubo en redes toda una controversia con un medicamento en particular que decían que no se tenía que tomar, que no funcionaba. ¿Los antihistamínicos también afectan de alguna forma el sistema nervioso? Sí, regularmente el antihistamínico nos puede dar un poquito de sueño pero en ciertos pacientes puede dar algo contrario que puede ser un poco de ansiedad y eso también nos quita el sueño. Pero mientras más natural todo mejor, ¿no? O sea, cuidar las horas de sueño, la dieta, absolutamente todo. Justo los hábitos. Los hábitos. Aprende a decir no. Horarios regulares. Comer solo. Comer solo. En su casa solo. Sin convivir con nadie que lo contagie de las enfermedades respiratorias. O sea... No, deja tú eso. Son días de soledad. Deja tú eso. Con alguien que te contrarie nomás. No, por ejemplo. Es porque eso afecta a tu salud mental. Claro, claro. Entonces, si estás estresado, está bien. Entonces, es época de ser grinch. Eso aumenta mi estrés. Eso aumenta mi estrés. Que te lleve la contraria. Entonces, no puedes ponerlo a dormir. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Principalmente en redes sociales. Estoy como doctor sueño en Instagram de reg y en bajo sueno y principalmente ahí contesto varias preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Tenemos preguntas. Tenemos... Tenemos... ... ... Gracias por ver el video.